A Covertia como empresa referente en el sector de las envolventes, la verdad es que le ha que resulta muy interesante conocer estos productos innovadores que le permiten distinguirse y ofrecer a sus clientes soluciones cada vez más comprometidas con el medio ambiente y con la sostenibilidad del cliente. Yo creo que el mercado ha aceptado positivamente esta oferta, por un lado por lo que es en sí la innovación del propio producto Smart y luego por otro lado porque permite a los clientes colaborar en un hecho tangible por el bien del planeta, en este caso como sería plantar árboles en sitios desfavorecidos que además de ayudar medioambientalmente también te permiten ayudar a la economía local. Bueno yo creo que Drylog es una empresa con una importante visión de futuro, que está además claro que tiene un importante compromiso por el medio ambiente y además se demuestra que la conciencia social ha llevado a la gente a valorar positivamente los productos que son sostenibles, no solo por una cuestión de precio, sino por una cuestión de llegar a un paso más, de dar un paso más en la protección del planeta. Bueno, los clientes al fin y al cabo en lo que es la lámina de cubierta buscan evidentemente que le aporte la estanquilla necesaria, una buena lámina, lo que pasa es que no son conocedores de que hay productos que llegan más allá, que pueden reducir la temperatura, que tienen una reducción de la huella medioambiental que dejan y que al fin y al cabo van en el camino que nos está marcando las directrices europeas y luego, lo que es también muy importante, nuestra propia conciencia de cara al respeto por el planeta. Yo creo que es una apuesta necesaria de Renolid por la sostenibilidad del planeta. ¡Gracias!